Like al video en los próximos 3.5 segundos para desbloquear un salva feliz Bienvenidos a un nuevo video de Fall Guys Antes de continuar quiero dos cosas de ti Si te gusta este contenido por favor suscríbete Si lo haces estarías colaborando mucho con el canal El 86% de las personas que ven mis videos no están suscritas Te aseguro que aquí vas a estar informado todo el tiempo sobre los temas más importantes de Fall Guys Amigos, hoy traigo respuesta a una de las preguntas que más me han estado haciendo en los últimos días ¿Cuándo van a llegar las skins? ¿La nueva colaboración? O más bien, la versión 2 de la colaboración de Fall Guys con Cuphead En el día de hoy, bien temprano se recibió una actualización o un cambio en el juego Y se ha cargado la fecha de salida de estas skins Van a estar disponibles desde el día 20 de agosto hasta el 24 de agosto Estas skins han gustado demasiado Y lo bueno que por lo visto en esta filtración es que cada una de ellas va a costar 800 aluviones El paquete de las 3 skins 1800 El gesto 400 Y si te compras el paquete te incluye el gesto Otra cosa que muchos me han preguntado Inclusive yo mismo estaba desesperado Es cuándo va a llegar el paquete del cuervo Han colocado la fecha para que salga en la tienda Del 22 al 29 del mes en curso Aparentemente la temporada va a terminar el 29 Sinceramente ambas skins las quiero comprar Me gustaría que me dejes saber en los comentarios que opinas al respecto Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!